con el tutorial Bueno, lo que tenéis que tener en cuenta principalmente en este paso es la cadera, ¿de acuerdo? Esto es así, es cadera ¿Sí? Cadera ¿Sí? Cadera ¿Sí? Cadera, doblez un poco las rodillas ¿Sí? Cadera, bien, ¿qué tenéis que tener en cuenta sobre todo? Es, das un paso cadera, ¿sí? Das un paso cadera, das un paso cadera, das un paso cadera, das un paso cadera, eso es La fase 2, vamos a añadirle los brazos Si pongo el pie derecho meto la mano izquierda, entonces voy ¡Wow! ¡Ja! ¡Wow! ¡Ja! ¡Wow! ¡Ja! ¡Wow! ¡Ja! ¡Wow! ¡Ja! ¡Eso es! Si queréis le podéis añadir un poquito de cabeza, un poquito de rollo, sentiros cómodos sobre todo, y para llegar al punto de caminar, que es cuando te pones ¡Wow! ¡Ja! ¡Wow! ¡Ja! ¡Wow! ¡Ja! ¡Wow! ¡Ja! Vamos a hacerlo de lado, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo de lado para que lo veáis bien, para que veáis cómo es en realidad, como lo veis en el vídeo y él lo hace a doble tiempo bueno, no sé, lo hace así en tiempo, pero da igual voy ¡Wow! ¡Ja! ¡Wow! ¡Ja! ¡Wow! ¡Ja! ¡Wow! ¡Ja! ¡Vosotros lo llamáis el paso de José M! En realidad esto se puede llamar de muchas formas pero más popularmente conocido como Swag Walk Swag Walk ¿Por qué? ¿Por qué lo llaman Swag Walk? Porque es como un caminar así como muy rollo, mucho rollo como ¡Wow! ¡Ey! ¡Puede una! ¡Ey! ¿Qué pasa tío? ¡Vas por el barrio! ¿Sabes? Y hasta aquí chicos el tutorial ya lo podéis utilizar, ¿de acuerdo? ¿Podéis repetirlo? Lo que bueno que tiene esto es que podéis rebobinar el vídeo y volverlo a ver porque así llegaréis a los garitos los garitos que vayáis vosotros y lo petaréis mogollón con el Swag Walk con el ¡Oh! 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 Sobre todo es importante que parezca natural ¿Sí? O sea que la cabeza no hagáis sino que va como ¡Ey! 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 Ese es el rollo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Fijaros mucho en la cadera fijaros mucho en los pies y de echarle rollo amigos Bueno chicos ya sabéis ya podéis utilizar el paso Swag Walk el paso burlado en vuestros gaditos vuestras discotecas donde salgáis y no hacer tanto el José Míquez que de verdad es terrible y hasta aquí le mando mis máximas condolencias Ah, nada más chicos si queréis más tutoriales os dejáis abajo en los comentarios like, favoritos ¡Hasta luego! Y ahora amigos un ejemplo práctico sí ¡Ey! 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 ¡Gracias!